Te amo tanto, lo digo con cautela Lo que siento por ti ahora se desmantela Esto es lo que por ti siento en este momento Yo lo creo y no me arrepiento Me tienes loco, bebé, como debe ser Yo sé que tú me amas también Eres la luz de mis ojos, diamante y oro La luz brillante de mi foro Yo te amo, eres que me alegra el día Tú me amas, no usas monotonía Yo te amo, eres que me alegra el día Tú me amas, no usas monotonía Tan verdadero como el aire que respiro Sé que será la mejor madre para mis hijos Digo, es tan así que me siento contigo Que no importa el lugar, si tú estás allí Ese es mi destino, ese destino Que quiero vivir contigo Y están siempre a tu lado, wow Me lo imagino, los dos felices Viviendo el amor de Cristo Amándose uno al otro Como a sí mismo Y menciona a Cristo porque Él es que me inspira Amarte cada día sin importar los pleitecitos Si te vi, no puedo sacarte mi cabeza Eres la reina de mi corazón Este león, eres la dueña Capaz de calmar toda mi rabieta Cuna siempre mirada tuya Me transporta a las estrellas Haciéndome sentir como una de ellas Y por ti le agradezco a Dios Y en gran manera Yo te amo Eres quien me alegra el día Tú me amas No usas monotonía Yo te amo Eres quien me alegra el día Tú me amas No usas monotonía Entraste a mi corazón Eres una doncella Para lo que te mereces Son pocas las estrellas Eres una rosa Eres brillosa Algo natural Eres una cosa hermosa Porque cuando te vi El primer día No sabía ni siquiera Por dónde cogía Porque era algo natural Lo que sentía y presentía Desde ese momento Que eras mía Tú sabes Que yo no te quiero Para qué quererte Si ya yo te tengo Ey Porque tú sabes que te amo Con todo el amor Que me has brindado Por eso es que yo te halago Y como un herri amor sincero Eso que yo siento Y con todo eso Yo no me empalago Y de Dios es un obsequio Quiero que lo conserves Con mucho cariño Este regalo Y Yo te amo Eres que me alegre el día Tú me amas No usas monotonía Yo te amo Yo te amo Eres que me alegre el día Tú me amas No usas monotonía I didn't know I didn't know You know You ready Henry R3 en la casa Uriel produce Yeah Yeah Yo no te amo Yo te amo